Debes preguntarte, ¿cómo lograremos que nos lo digas? ¿Van a torturarme? ¡Vamos a torturarte! ¡Vamos, rápido! ¡No dejen que escapen! El obraje implica poner la voz de uno en la voz de otro. Ya sea en una película que desaparece en el sonido original o en un documental cuando queda el sonido original que se llama Voice Over. Eso requiere de mucha precisión, de hacer lo mismo que la persona desde un lugar de convención. No copiar, sobre todo en las películas, pero mantener los climas, una arrepentización, una predisposición a actuar, una predisposición a resolver lo que hace ese personaje. Entonces uno llega y se tiene que disponer a actuar, no sabe lo que le va a tocar. La verdadera arma de un mosquetero está aquí. Todos para uno y uno para todos. Empecé en el año 82, donde todos grabábamos juntos, no había la digitalización que hay ahora, lo que llamaba cinta abierta, grabábamos todos el que se equivocaba. Había que hacer la toma de nuevo, entonces había que memorizar. Los cromosomas artificiales no son solo... La ley de doblaje implica que se doble un 12% del material que ingresa al país y después gradualmente un 25, un 50% y que se grave todo en el país como ocurre en España o en Italia. Lo que pasa es que hay trabajos en río platense y trabajos en neutro. Tú eres el hijo de Odín y tus responsabilidades son diferentes a las de un guerrero. Los trabajos en neutro, que son exportables, yo los seguiría defendiendo porque nosotros hacemos eso para toda Latinoamérica, para todo el mundo, porque el río platense es muy localista. Entonces, si esa ley de doblaje también permite actuar en neutro, como cuando se empezó a actuar acá, permite tener paritarias, permite regular la profesión, será bienvenida. O sea, estamos trabajando con actores, con el Inca, para ir reglamentando de a poco y jerarquizar la profesión. Ya está todo listo, la mesa está puesta, manos a la obra, comienza la fiesta. El capitán realista a mí me trae satisfacciones, ese famoso... ¡Muejejejejeje! ¡Jamás me descubrirán! ¡Muejejejejeje! ¡Oh, malditos patriotas! ¡Esos patriotas! ¡No puedo soportarlos! ¡Que viva España! Esas cosas me van quedando porque como lo hago cotidianamente, a veces me voy pensando en eso. Pero también el actor de doblaje olvida enseguida, terminó su tarea y en general no se acuerda de lo que hizo. Por eso cuando a mí me dicen los alumnos de practicar, yo les digo, nosotros no practicamos, vamos, trabajamos y nos olvidamos. Es algo mágico, es algo creativo. Más poderoso, al Capitán Realista. Con el Capitán Realista en Tecnópolis estábamos con Leto Lugatkin en la inauguración de Tecnópolis, estábamos escondidos con los micrófonos en vivo, haciendo los personajes. Y un chico dice, miren, ahí están, ahí están. Y se nos venían en bandada todos los chicos con sus guardapodos blancos. Yo me sentía Messi, había 700, 800 mil chicos que se nos venían. El Capitán Realista, San Martín, la señorita Silvia que hace Irene Gieserman. Y eso es muy lindo porque es lo que decía, uno trabaja para, trabaja para el público. La tarea de actor para mí es una tarea social, es una tarea de entrega social, más allá de algunos egos y algunas cosas que pasan en el mundo actoral, pero es un servicio.